Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Tenemos nuevas noticias de la película de Digimon Adventure 02 The Beginning. Como sabéis, no dejan de salir detalles porque estamos a un mes del estreno de la película prácticamente. Así que quédate porque te cuento tres cositas muy interesantes. ¡Comenzamos! Pues vamos a arrancar y a comenzar con este vídeo de noticias de Digimon Adventure 02 The Beginning. Como sabéis, falta menos de un mes para su estreno. Y para aquellos que puedan ir al cine a verla en Japón, puesto y en Emission nos ha anunciado artículos exclusivos para aquellos que vayan al cine. Y cada semana habrá algunos artículos diferentes. Están las llamadas pegatinas especiales de CD Drama Audio, que son pegatinas de los carteles de los personajes de Digimon Adventure 02 que incluyen unos códigos canjeables para poder escuchar estos CD Drama. Estas pegatinas son algunos pósteres que han salido individuales de los chicos de 2 en 2, exceptuando a Rui que no tiene póster. En este caso digo que nos lo traigan en la película si vas a verla al cine, porque sí que ha habido un cartel del individual con Ucomón, ¿vale? No estaba acompañado de otro niño elegido. Y los CD Drama narran eventos antes y después de la película. Y vamos a ver que durante tres semanas va a haber estos tres códigos diferentes. Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el primer paso de Daisuke. Se abre la tienda de fideos de Motomiya. Así que si vas del 27 al 2 de noviembre, puedes tener este código para canjear el CD Drama Audio de Daisuke. Que por lo que vemos aquí, nos van a contar un poco cómo ha dado el paso para poder abrir su tienda de fideos. Que como sabéis en el tráiler aparece, y además en el epílogo de Digimon 02, pues tiene esta cadena de fideos y parece ser que el Davis tiene aquí los dineros. En la segunda semana, del 3 de noviembre al 9 de noviembre, se titula SOS para mi hermano. La misión ultra secreta de Takeru y Hikari. Como sabéis, en la anterior película de Kizuna, pues Matt estaba así un poco rechulón, ¿no? Con esta moto y esta cazadora ahí de cuero. Y estuvo investigando un poco el caso de Menoha y de su acompañante. Y pues como vemos aquí, este segundo CD Drama va a estar centrado en Takeru y en Hikari. Que parece ser que van a estar centrados en una misión ultra secreta para salvar a Matt, al hermano de Takeru. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Y la tercera semana, que va del 10 de noviembre al 16 de noviembre, se titula Hacia Nuestro Futuro. No se nos dice nada más. Y parece ser que, como vemos aquí, está un poco contando, nos van a contar qué es lo que va a ocurrir después de la película o eso es lo que yo intuyo. Esto parece ser que es equivalente a los Memorial Shorts de 02, solo que son exclusivos para los que vayan al cine. Y también otras cosas exclusivas que vamos a tener para los que puedan ir a Japón, porque yo en este caso no puedo. También habrá cartas exclusivas y serán igual, de la misma semana. En este caso, del 27 de octubre al 2 de noviembre, esto es muy interesante. Tendremos una baraja de cartas de muestras con 29 cartas de personajes de la película. Y podemos ver aquí el packaging en el que vemos a Daisuke con Bemon. Que tiene el diseño de cuando nos trajeron aquí en España la película de Digimon Kizuna. En este caso, la edición coleccionista nos venían con una tarjeta. Y en este caso, es el dibujo y la ilustración exactamente las que nos venían en la película. Después, del 3 de noviembre al 9 de noviembre, una carta promocional de Bemon. Y del 10 de noviembre al 16 de noviembre, tendremos una carta promocional de Ukomon. Son la verdad es que las dos muy llamativas, tienen unos colores muy vivos. Vemos ahí a Bemon detrás de un árbol, con este césped ahí verde. Y luego tenemos a Ukomon, que está sobrevolando como un charco de agua o algo así. Vemos como pasan unas estrellas. Así que parece ser que vamos a tener estas cartas exclusivas. Y también se nos ha visto en Twitter que Megumi Ogata y Rie Kuhimiya, que dan voz tanto a Rui como a Ukomon, como sabéis, los nuevos protagonistas de esta película, que parece ser que va a estar centrada en ellos dos. Ojalá que a Davis no nos lo den un poco de lado, pero tiene toda la pinta. Pues han grabado un mensaje sobre la próxima película, que como os digo, podemos ver el vídeo en Twitter o en X, esta nueva red social. Y por último, también se ha mostrado una promoción divertida en forma de vídeo para la película, que es un vídeo donde podemos escuchar el opening de Digimon 02 y también vemos un poco del tráiler de Digimon The Beginning. Así que esta es la primera noticia que recoge estas nuevas cositas para los que puedan ver la película. Estos regalos. Así que si quieres tenerlos todos, pues te va a tocar ir a ver la película por lo menos tres veces. Así que yo que tú iba, porque hay cosas muy muy interesantes. Vamos con la siguiente. Pues la siguiente noticia que recoge de Digimon Adventure 02 The Beginning es que se ha anunciado que justo antes del estreno de la película se va a lanzar en YouTube un programa especial sobre Digimon Adventure 02 The Beginning y se nos van a dar detalles de la película, también se repasarán promociones y se verán imágenes del metraje, lo que no sé si son exclusivas o van a estar comentando el tráiler o algo así. Además, también se nos ha confirmado que, además de escucharlo en japonés, también se va a sustitular la transmisión en inglés simultáneamente. Así que para aquellos que quieran verlo, pues que sepáis que si sabéis inglés vais a poder verlo al momento con subtítulos en inglés. Y además va a haber invitados al programa especial y serán los Seijus de las voces de Daisuke, de Ken, de Miyako, de Iori, de Takeru y de Hikari. No tenemos a la voz de Ukomon ni de Rui ni tampoco tenemos las voces de los Digimon protagonistas. Como sabéis, los Seijus en este caso sí que los cambiaron respecto a los de los niños. Los de los Digimon son los mismos. Y la transmisión se va a poder ver en el canal de YouTube de Digimon Partners a las 10pm el 26 de octubre, hora japonesa. Así que esta es la segunda noticia que recoge que habrá este especial que podemos ver tanto en japonés como en inglés. Y la última noticia tiene que ver con los singles y las canciones de la película de Digimon Adventure 02 The Beginning. Como sabéis, para Digimon Kizuna también se hicieron, en este caso para Tri, unas reversiones de las canciones, también para Kizuna. Y por supuesto, para 02 no podía ser menos. Y Thelmy ha anunciado lanzamientos digitales de varios singles que aparecerán en la película de Digimon Adventure 02 The Beginning. Todas las canciones se van a lanzar en varias plataformas online como puede ser iTunes, Amazon Music y algunas tiendas exclusivas de Japón que no podremos escuchar. Lo que no sé si será de manera global o solamente se podrán escuchar tanto en iTunes como Amazon en Japón. No tengo ni idea porque de momento no nos han dicho nada. Se van a lanzar el día 27 de octubre, es decir, el mismo día estreno de la película y van a incluir los siguientes singles que vamos a ver a continuación. Habrá una canción nueva que se titula Varios Colors o Varios Colores interpretada por AIM. Como sabéis, es la voz de Mimi, en este caso de cuando era en Adventure. Y es el nuevo ending de la película. Parece ser que, como sabéis, en la anterior de Kizuna tuvimos también un ending nuevo y en este caso va a ser este interpretado por AIM. El de Kizuna, tenéis aquí una versión en español, que es la canción que salió al final cuando se transformaron en estas nuevas evoluciones. Después tendremos una nueva versión de Beat Hit que se titula The Beginning Vocal Arrange Version que va a estar interpretada por Ayumi Miyazaki que, como sabéis, es la canción de evolución de las Jogres. Y, como sabéis, Ayumi Miyazaki ha recibido el testigo de Kwabakouji que, como sabéis, ya no se encuentra de nosotros porque falleció. Pero, atención, es que va a haber una nueva versión de Target Akai Shougeki titulada The Beginning Version por Wadakouji. Es decir, que vamos a tener una nueva canción en este caso una reversión del opening que va a estar interpretada otra vez por Wadakouji. No sé si es que van a usar su voz, obviamente, que ya la tienen grabada del opening antiguo. Y vamos a tener una nueva versión. Esto va a ser muy emocionante en el cine porque vamos a poder escuchar de nuevo a Wadakouji en este caso con una nueva versión del opening. Y, por último, va a haber otra reversión de Braveheart The Beginning Version, interpretada por Ayumi Miyazaki. Con lo cual, si se va a incluir Braveheart, esto tiene pinta de que algunos de los Digimon de Adventure, en este caso de Kizuna y demás, de los ocho niños primeros, aunque no sabemos qué va a pasar con Agumon y con Gabumon, pues van a evolucionar. Así que creo que los ocho niños elegidos originales, digamos, van a tener protagonismo. O, a lo mejor, se va a usar cuando Angumon o Gatomon evolucionen, que también puede ser. Así que, de momento, nos dicen que más tarde tendremos más información de estos singles. Y, de momento, no hay nada confirmado de que vayan a salir en formato físico. Así que, de momento, nos tendremos que conformar con estas versiones digitales. Así que, mucha música para Digimon Adventure 02 The Beginning, que van a tener nuevas versiones. Pues nada más, friquero de Digimon. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, regálame un buen like, coméntame, suscríbete. Y, como siempre, lo más importante para mí es que me dejes en los comentarios qué impresiones tienes sobre la nueva película, qué te parecen estas nuevas noticias. Si estás en Japón, vas a ir al cine para conseguir estos regalos exclusivos. Tenemos cartas, nuevos CD drama, se van a incluir nuevas canciones. En fin, tenemos un sinfín de cosas, nunca mejor dicho, para el estreno de Digimon Adventure 02 The Beginning, que te recuerdo que, si estás en España, se va a estrenar el 1 de diciembre en español, doblada tanto en castellano, en catalán y con subtítulos en japonés. Y a ti te invito a verme en el próximo vídeo y hasta el próximo. Disfruta de Digimon, que está más vivo que nunca. ¡Chao, chao!